Les cuento que Marlene Favela salió a las calles de la Ciudad de México exactamente como lo que estábamos hablando, caracterizada como Catrina con la intención de mantener vivas nuestras tradiciones. A lo mejor hasta Calaverita andaba pidiendo. En este Día de Muertos, Marlene Favela sorprendió a capitalinos a turistas que acudieron al Centro Histórico de la Ciudad de México. La actriz recorrió varias calles de la capital caracterizada de Catrina y Sólo Sale el Sol estuvo con ella. En la entrevista confesó lo importante que es para ella mantener vivas las tradiciones mexicanas. Honrando nuestra cultura, nuestras tradiciones. Una persona que tiene identidad es una persona feliz porque sabe de dónde viene, a dónde va este día tan hermoso que nuestra cultura nos permite celebrar la vida de los que ya se fueron, de los que ya no están en este plano, pero que nunca mueren porque los seguimos recordando. La cita fue en el Palacio Postal de la capital, donde minutos antes se llevó a cabo la caracterización que duró dos horas y estuvo en manos de verdaderos artistas. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. ¡Qué padre! ¡Quedó guapísima! Era un soco escuincle, también con una pintura que no daña al animalito. Sí, claro, para que no haya problema, pero se veía espectacular. Le hicieron un gran maquillaje. Aparte, mujer hermosísima, Marlene. Hermosa, pero es que todo, pero el tocado, pero el vestido, pero los detalles, no, divina. El centro histórico de la Ciudad de México. Imagínate las fotos, ¿cómo no se nos ocurrió ir para allá? Saliendo de aquí, hubiéramos corrido. Exacto. Oigan, y no se pueden perder el estreno de Ligeramente Viva. Esto será mañana martes a las 7.40 de la noche por Imagen Televisión. Es la historia de una joven influencer que muere en un accidente. Tras un breve paso por el más allá, Vanessa vuelve a la Tierra, pero en el cuerpo de alguien más. ¡Ándale! Entonces, tienen que verla porque se ve que está muy buena. Estaba viendo los promos en la mañana y se ve que está muy entretenido. Yo estoy seguro que está buenísima mañana a 7.40 de la noche aquí a través de Imagen Televisión. Compañeras, este mes de noviembre, qué rico huele. ¿Qué están haciendo, querido Mau y querida Ingrid? Yo quiero, guarden uno. Ay, con mucho gusto les guardamos aquí algo que estamos preparando. ¿En dónde? En la cocina de Edad del Sol. ¿La cocina? Más sabrosa. ¿De dónde? ¡La Televisión México! ¡Gracias!